Comenzamos. Buenas noticias en la exportación de productos agrícolas colombianos en los primeros meses del año. Café, flores, banano, cacao, trucha, entre otros, aportaron de forma positiva a esta balanza. Entre enero y abril del 2022, las exportaciones de productos agropecuarios registraron un total de 4.023 millones de dólares, lo que representó un incremento del 30% en relación con el mismo periodo del 2021. Las cifras de productos tradicionales como café, flores y banano alcanzaron ventas por 2.561 millones de dólares, representando un incremento de 29.9%. Las exportaciones de productos no tradicionales alcanzaron los 1.462 millones de dólares. En este grupo se destacan el aceite de palma, cacao, tilapia, uchuba y trucha. Estados Unidos es el principal comprador de productos colombianos, seguido de Países Bajos, Bélgica y Canadá.